8.53 de la mañana, ojo que hay una última hora importante, Joab Gallant, el exministro de defensa israelí, ha anunciado que va, o bueno, su entorno ha anunciado que presuntamente va a viajar a Estados Unidos pese a la orden de arresto de la Corte Penal Internacional. Se está diciendo desde esta mañana por parte de la radio del ejército israelí, Gallant viajaría a Washington el próximo domingo para hablar con altos funcionarios estadounidenses. El jueves pasado la Corte Penal Internacional declaró que tiene motivos razonables para creer que Gallant y el primer ministro Netanyahu son responsables de crímenes de guerra en la Franja de Gaza y emitió órdenes de arresto contra ambos. Gallant condenó las órdenes y dijo que la decisión de la Corte Penal Internacional alienta el terrorismo asesino. Ojo porque la administración Biden habría rechazado, ya se dijo la semana pasada, las órdenes de arresto, alegando que la decisión se toma tras errores de proceso preocupantes y que la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción sobre este asunto. Otros países, sin embargo, como Reino Unido, Canadá, Italia o Turquía, afirmaron que la decisión de la Corte Penal Internacional es vinculante y que la acatarían. Ojo porque Borrell, ya de salida de ese alto comisionado, de esos altos asuntos exteriores, ha dicho en el fin de semana que lo que no puede haber son órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional a la Carta. Las de Putin sí y las de Netanyahu no, ha dicho Josep Borrell, ha dicho que hay que acatar todas las decisiones de la Corte Penal Internacional y si hay una orden de arresto no pueden ser a la Carta. Estas sí, estas no, sino todas sí. 8.55 de la mañana, don Ignacio Barciadal de Casas, buenos días. 1.55 de la mañana, don Ignacio Barciadal de Casas.